El renuevo que me diste Señor a mí me hace lanzar El renuevo que me diste Señor a mí me hace cantar El renuevo que me diste Señor a mí me hace saltar Esa unción nueva que tengo nadie la podrá parar El renuevo que me diste Señor a mí me hace cantar El renuevo que me diste Señor a mí me hace cantar El renuevo que me diste Señor a mí me hace saltar Esa unción nueva que tengo nadie la podrá parar Unámonos todo a todo Sigamos siempre adelante Si alguien quiere bajarnos Juntos nos levantaremos Unámonos todo a todo Sigamos siempre adelante Si alguien quiere bajarnos Juntos nos levantaremos Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machacalo, machacalo Machacalo con el Señor Machacalo, machacalo Machacalo con el Señor La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Porque el Señor Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Porque el Señor Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder que el Señor tiene el poder, edificé una casa, edificé una casa, una casa edificé, que la cristalina roca, que la cristalina roca, un fundamento de la iglesia. Edificé una casa, edificé una casa, una casa edificé, que la cristalina roca, que la cristalina roca, un fundamento de la iglesia. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Pasito por aquí, pasito por allá, muéltate ya la vamos a dar. Pasito por aquí, pasito por allá, muéltate ya la vamos a dar. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. La dulce presencia de Dios está en este lugar. De su Espíritu Santo, sobre esta iglesia se va de la mar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. De su Espíritu Santo, sobre esta iglesia se va de la mar. Solamente, solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alábala, Señor. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. 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 Solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón.